¿Qué será que al bailar siento alas en mi corazón? Es el ritmo de la libertad y la gente le llama el kumbaya Una mezcla de rumba y kumbé que te llena de risa y mueve tus pies ¡Arriba! La alegría, la fiesta y la vida ¡Kumbaya! ¡Pabajo! Los problemas que el día te trajo ¡Kumbaya! ¡Ay chaval! ¿Dónde vas? Llévame contigo a bailar A gozar Sin parar Cuerpo a cuerpo con el kumbaya No hay receta que te cure más Ni bebida más dulce para olvidar Meditina para el corazón Y el hicir de caricias para el amor ¡Afuera! La tristeza, el miedo y las penas ¡Kumbaya! ¡Pabajo! La pasión y los buenos momentos ¡Kumbaya! 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 Es el ritmo de la libertad y la gente le llama el kumbaya Una mezcla de rumba y kumbé que te llena de risa y mueve tus pies ¡Arriba! La alegría, la fiesta y la vida Kumbaya, va abajo, los problemas que el día ha temblado Kumbaya, va fuera, la tristeza, el miedo y las penas Kumbaya, va dentro, la pasión y los buenos momentos Kumbaya Kumbaya, Kumbaya, Kumbaya Kumbaya, Kumbaya, arriba La alegría, la fiesta y la vida Kumbaya, va abajo, los problemas que el día ha temblado Kumbaya, va fuera, la tristeza, el miedo y las penas Kumbaya, Kumbaya, va abajo, la pasión y los buenos momentos Kumbaya Kumbaya, Kumbaya Kumbaya, Kumbaya